Mirense muchachos y déjense en llevar por el periódico Querido perreo Saben que esta es la ciencia que estudia el perreo Nosotros no paramos Si vamos por el ruido Que somos fiel panálicos A pa perrear el monito Chega de suerte Tienes alguna cosa que me lo voy a darte Perreo Perreo Se está chocando A pa perrear el monito cabrón Cabrón, cabrón Que me le peguen por el tras Que me le peguen por el tras La broma, cabrón Este es el que nos dice más si nos metemos Si nos vamos de aquí y en lo de los Con eso se prende un senso igualmente Mientras hacemos De toda mi palabra que pone la pasada Rojante, rojante, rojante Te gusta como lo acudió Rojante, rojante, rojante Te gusta como lo acudió De este le voy a no le voy a duro Duro, duro, bien, bien duro Te la llevo tanto Ven, paylaqueo La puede bella, canta, bella, canta Ven, paylaqueo La puede bella, canta, bella, canta La fama Por el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que De este hombre Mírala a los ojos Cuando se dispara El pecho, el atome Y de este hombre Por el que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa que De este hombre Mírala a los ojos Cuando se dispara Y el pecho que no me salió Oye, el pecho Mueve ese culo Mueve ese culo Cuñeta Mueve ese culo Mueve ese culo Mueve ese culo Muñeta Mueve ese culo Mueve, ese culo Mueve esa cló Mueve, ese calo Mueve, mi brava Mueve ese culo pero con elrtiro Mueve ese culo Pero cómelo en mi besa, pese a echarlo en la balanza, ver cuando quiero que pesa La bellaca es así, la mujer le doy pa' que le brille su culo al que se te vea Vamos metiendo a preocupar, vamos a joder, vamos a joderla Poco peiste peso, chila a cargas tu cuerpo La fuerza es armada y con la pinta para raterlo, pues chiquito cuando a mí me da ganas Y me lo pico, que es el mundo que está de verdad Chame que lo 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 que está de verdad Dij que es suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!